Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo Y viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar Y me voy, refugiándome en miles de sueños Tragándome la verdad, odio a esta ciudad Porque en todo te veo Y ahí estás, entre el asmando y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sobre el barba estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones que no puedo cantar Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo Diciéndome solo es un juego Y no hay con quien jugar Y me voy, refugiándome en miles de sueños Tragándome la verdad, odio a esta ciudad Porque en todo te veo Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sin embargo, ahí estás Y sin embargo, ahí estás En los labios que no beso En los libros que no veo En las canciones que no puedo cantar Y ahí estás Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sin embargo, ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones que no puedo cantar Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sin embargo, ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo